Es un trastorno genético caracterizado por la producción de sudor con un alto contenido en sales, causada por la codificación anormal de una proteína que controla la entrada y salida de cloruro de las células. La fibrosis quística es una enfermedad poco común. Que puede tener síntomas desde el nacimiento o irlos desarrollando conforme van creciendo. Esta enfermedad de fibrosis quística es una enfermedad progresiva, fatal, que hasta el momento no tiene una cura y consiste en un daño pulmonar progresivo. Estos niños generalmente presentan síntomas al nacimiento digestivos, como es intericia, esto es de que tienen un color amarillo persistente en su piel, crecimiento del hígado. Problemas respiratorios como neumonía frecuente, tos y fiebre, así como bajo peso son algunos síntomas de alerta. Una forma de detectarlo hoy en día es a través del tamiz metabólico básico. Todo niño tiene derecho recién nacido a que le hagan ese tamiz metabólico, que es la prueba de sangre que se les hace en el talón. El llamado es a todos los papás y a todos los médicos exigir de todo recién nacido que se le haga ese tamiz. Se tienen que enviar, al menos aquí en Chiapas, con nosotros. El neumólogo pediatra a cargo de la Clínica de Diagnóstico de Fibrosis Quística en el Hospital de Especialidades Pediátricas asegura que el tratamiento tardío es un enemigo a vencer, así como los altos costos del tratamiento, ya que en México esta enfermedad no se ubica en la cobertura básica de salud. Ahorita hay una base de datos a nivel nacional para registrar todos los médicos, nuestros pacientes. Se dice que aproximadamente cada año nacen 350 niños con fibrosis quística en México. Por cada 8 mil nacidos, uno presenta fibrosis quística. Que está abierto esta clínica de diagnóstico de fibrosis quística. Aquí este estudio se hace, decimos que de una manera muy sencilla, que es recolectar sudor en la piel del bebé, y nos da una mayor certeza para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. En México, los pacientes mal diagnosticados fallecen antes de los 4 años de edad. Con tratamiento alcanzan una sobrevida de aproximadamente 14 años, mientras que en Europa y Estados Unidos llegan entre 34 a 75 años de vida. En la cámara, Ramón Olvera, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.